En todo un paisano, paisano salarinero, de ojo de un algarro, una vez al de enero. Hoy ya me estoy yendo, al lado de chicas julianas, ay, mi hijita, nadie sabe lo que pasaré mañana. No arranca, tierra querida, te dejo esta chacarera, mi hijita, llama y con caucho, ¿quién se va? ¡Campo podrá! Mi negra se me lo ha ido, al lado de chicas julianas, se ha llevado caballo sulqui, el bombo y la dama juana. Quisiera ser el bonito, y muy grande, y muy chico, pa' darle un poco de sombra a los cansados del camino. Ya me estoy yendo, al paso más harina, tal vez que ya nunca vuelva, pa' contemplar tus salinas. Arranca, tierra querida, te dejo esta chacarera, mi hijita, llama y con caucho, ¿quién se va? ¡Campo podrá!